Buenas noches, buenas noches, buenas noches Hay que respirar Para que todo lindo llegue Fique esta noche Gracias Juanito Salsa de Cuba Sí señor Cuidado Me respiro Existe un gran ritmo Hay cosas que hacen daño Eso no me gusta Pero respiro A veces me hablo con mi esposa Y mi hermana con su marido Eso no me gusta Pero respiro Esa ni un oportunista Queriendo botarme un cuento Eso no me gusta Pero respiro Sé que me falta el respeto Y dice la voz Y a su cara Eso no me gusta Pero respiro Que a todo el principio Vivo y no de siempre ser hermanos Aunque a veces no se grito Si antes no nos juntamos Hay que respirar Para vivir los problemas Para mirar la desbuena Sin nuevo poder actual Hay que respirar Mantenernos controlando No se haguen desesperando La bailamos a salar ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! Si hay algún presidente Ahora no lo inadecuado Eso no me gusta Pero respiro Pero respiro Los que me quema cuando Yo no hablo Pero no lo dudo Eso no me gusta Pero respiro Me acabo al principio Vivo y no de siempre ser hermanos Aunque a veces no se grito Si antes no nos juntamos Hay que respirar Para limpiar los problemas Para mirar las espuelas Sin nuevo poder actual Hay que respirar Antes de no nos juntamos No se haguen desesperarnos Con la guayamos a salar ¡Vamos! 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 y 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